Oh Jesús, ¿en dónde estás? ¿Y en qué lugar del mundo ayudando a tanta gente y yo aquí sola esperando que vengas por mí? Oh Jesús, siempre creí en ti No permitas que todo mi mundo se derrumbe en un solo segundo Ten piedad de mí Se me va el amor de mi vida Por haberlo llenado tanto de heridas Por favor, escucha lo que te pido Haz cualquier cosa para que se quede esta noche conmigo Oh Jesús, ¿en dónde estás? Música Oh Jesús, si él se marcha Dime dónde solo está el camino para poder proteger y cuidar de donde tú estás Oh Jesús, manché mi vida Con una loca y tonta aventura que me hizo cometer mil locuras Te pido perdón Se me va el amor de mi vida Por haberlo llenado tanto de heridas Por favor, por haberlo llenado tanto de heridas Por favor, escucha lo que te pido Haz cualquier cosa para que se quede esta noche conmigo Oh Jesús, ¿en dónde estás? Se me va el amor de mi vida Se me va el amor de mi vida Por haberlo llenado tanto de heridas Por favor, por haberlo llenado tanto de heridas Por favor, escucha lo que te pido Haz cualquier cosa para que se quede esta noche conmigo Oh Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!